¡Suscríbete al canal! Lo primero que voy a arrancar es a enseñar para hacer una masa fácil, saliendo de la que siempre explicamos que es una taza de aceite, que es válida, perdón, una taza de harina y la mitad de líquido, de los cuales un poquito más de agua tibia y dos o tres cucharadas de aceite de oliva con sal, esa la puedes hacer. Ahora vamos a hacer otra, vamos a hacer una taza y media de harina, vamos a hacer una masa más bien, una masa quebrada, una masa de quiche con manteca, vamos a poner 100 gramos de manteca, para esto nos va a dar para unas 8 unidades individuales, o sea que tampoco es tanto como que estés consumiendo, no sé, 10 gramos de manteca, es válido, pero es una masa que queda totalmente distinta. Bien. Entonces acá lo que hacemos es un arenado, lo pueden hacer con un cornet también, yo lo hago a mano, pero si no tenés mucha práctica, la idea de esta masa es que no la toques mucho, viste, que haga como si fuera una arena y después integramos todo que lleva. Bueno, decime todos los ingredientes de la masa para tenerlos claros. Son 300 gramos de harina. 300 gramos de harina. 300 gramos de harina, una pizquita de sal, si querés, y si no querés no. Y 100 de manteca. 100 de manteca, dos huevos y agua, cantidad necesaria. Perfecto. Esa masa lida perfectamente. Los dos huevos. Los dos huevos, que los deberías abrir primero a otro lado. Pero, dirían, yo soy una experta de rompehuevos, así que... Bien. Ahí mezclás un poquito para no chastretearte un poco con las manos. Sí. Y lo que te hablaba, como que ligás un poco la masa. Bien. Y cuando la tenés ahí, venís acá, a la mesada. Y manos a la obra. Es muy rápido. Acá es una masa que en realidad no amaso. Uno. Claro. Sí. Después es acomodarla en el molde. Ay, me encantan estos moldes. ¿Dónde se consiguen? Bueno, en realidad... Estos así chiquititos. Pero venden en tiendas de pastelería muchas veces. Venden, ¿verdad? Ahora venden hasta los supermercados. Tan bestiales. Y si no los vés a hacer, ¿sabés en qué? Si no tenés... De adorno, claro. Podés usar tipo pie. O podés usar los de aluminio, que venden descartables a los supermercados. Ah, sí. Ya buenísimo. Si no tenés y querés probar, obviamente después si te copa la idea, está bueno que los tengas porque te salen mucho más económicos. No, pero viste que cuando tenés hijos, que uno le gusta así, que el otro le gusta así, que uno no le gusta con la espinaca, que el otro... Bueno, un día poder complacerlos y decir, cada uno que elija el gusto de su tarta, que coman lo que hay. Tenés razón, Dardo, que coman lo que hay. Ay, qué cosa bárbara. Ni una gota de margarina, ni una gota de agua, es dependiente de tamaño de los huevos. Mirá qué linda te quedó la masa. Y queda súper fácil. Es una masa que la uno, entonces cuando meto el dedo, no vuelve. Eso está bueno porque todavía no se activó el gluten. De todas maneras, la tengo que dejar descansar en una bolsita, y después la dejamos estirar. Yo, obviamente, ya tengo estiradas para ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo la dejamos descansar? Yo pregunto todo porque... Aproximadamente 15 minutos. De repente, mientras preparás el relleno, ya te da. Perfecto. Bueno, ¿qué tipo de relleno? Contame. Yo voy a hacer cuatro rellenos. Ah, bueno. Muy fáciles. Fantástico. Muy fáciles todos. Sí. Voy a poner, mirá, estas, en realidad ya las tengo. Las voy a poner a calentar para que de verdad las puedan comer calentitas. ¡Qué rico! Me encanta esas así como que se contapa. Ya las tenemos hechas. Esas son los pies. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, contame un poco. Cuatro sabores diferentes. Voy a arrancar por el que lleva fuego. Voy a arrancar. No voy a poner nada más ahí que champiñones. Sí. Voy a agarrar una tablita. A ver. No. Bueno, para que yo te busco. Un platito, mirá. No te preocupes, un platito sale ahí. ¿Tablitas de esas? No, no te estoy bien. No, está bien. Mirá, está bárbaro. Agarramos un platito acá. Buenísimo. Viste que me agarraron de verdad. Mirá, cortamos así. Una supremita de pollo. A ver, esta puede ser una idea. ¿Viste? De repente haces un asado o lo que sea. Siempre te queda a veces. Resquitos de pollito y no sabés qué hacer. Bueno, mirá, lo cortás ahí. Para mí está bueno que si vamos a hacer una tarta de pollo, no sea con partes del pollo que no nos gusten. Y tiene que ser en trozos grandes. Porque si hay algo que no me gusta, ni es algo personal, es cuando vas a comer una tarta de pollo y no sabés qué estás comiendo, es como que está todo deshilachado. Bien. Eso entiendo que es personal, pero a mí me encanta ver lo que estamos consumiendo. Puso un pilín de aceite. Así que vas a mezclar los champiñones con el pollo. Pollo. Me guardo la otra parte porque voy a hacer otra de pollo. Perfecto. Mirá. Claro, lo bueno es que se necesita poquito de todo en definitiva. Sí, obvio. ¿Y con qué más comidas? Y acá le pongo una cucharadita de sécula con apenas un toquecito de caldito de carne o de verduras o de lo que quieras. Mirá. Y un chorrito. Para que quede como más untuoso. Sí. Porque esta es para el pie. Esto es crema. Pueden poner queso blanco. Mirá lo que te digo. Tres cucharadas. ¿Y está? Tiene una pinta eso. Esto te queda tipo cena. Mirá, acá te da para dos chicas o para una de las grandes. Mirá, mientras esto se liga, voy a hacer un segundito, yo voy a hacer la otra. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Pollito? Don't you think. ¿Te gustaba la Nis Morissette a vos? Sí. Qué bueno. ¿Qué será de la vida? ¿Qué será? Están cantantes que después con el tiempo uno le perdió un poco el rastro. Bueno, manzana. Esta va a ser agridulce, ya veo, ¿no? Sí, yo hice un pollo, manzana, un golpecito en el micro. Perfecto. Puedes hacer lo que quieras, o sea, la idea es que podamos hacer distintas. Y agarrar los restitos que tenemos en la heladera, Pau, que a veces te quedan tres tomatitos cherry. Esos cuchitos que decís, ¿qué hago con eso? Tal cual, decís, ¿qué haces? Y vamos a ponerle un pilín de quesito. ¡Opa! ¿Sí? Vamos a ponerle arenas también. Me gustó esta agridulce. También, tres cucharaditas. Que podés poner apio. No pasa nada por darle alguna cucharadita de crema, ¿no? No, no, no. Y si no, bueno, como decías vos, queso crema. Queso blanco. Queso blanco. Bien. Acá tengo el segundo relleno, ahora ya los estiro. Bueno, entonces tenemos uno que es pollo, champiñones. ¿Y qué más será? Bueno, pollo, champiñones, una cucharadita de sécula de maíz. Apenas mínima. Para espesar un poquito. Exacto. Buenísimo. ¿Y qué más le pusimos? Y le pusimos un poquitito de caldo. Ahí está. Y después esta es agridulce con pollo, con manzana. Le pusiste, puede ser ananá. Dijimos nueces. Perfecto. Sí, sí. Mirá. ¿Y esta más vegetariana? Cuuerros. Calabaza en cubitos, si querés, quesito. Me encantó el cuerro así. Ah, sí, porque aprovechás toda la parte del porro. ¿Por qué así siempre? Un día enseñame a hacer eso, porque aunque te parezca básico, a mí me lo tenés que mostrar. Mezclás con un huevito. Está tirando, ahí está. Bien. Con un huevito está. Perfecto. Y la otra que vamos a armar, a ver, las vamos a armar todas. Esta es como light, ¿no? Sí. Podemos decir. Brócoli, te sobraron. Amo el brócoli. Ahora está en época. Está barato. ¿Con qué lo mezclás para que quede sabroso? ¿Con queso? ¿Con qué más? Voy a poner cebollita, saliadita. Cebollita me gustó. Le voy a poner quesito. No entiendo, ya. Sí, el queso que te guste. Le voy a poner un huevo. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cuál? Black Eyed Peas, exactamente. Bueno, y le pongo cherry. Where is the love? ¿Dónde está el amor? Qué pregunta más maravillosa. En todo lado, dice Dardo. Ay, Giovanni. Ay, Giovanni. ¿Eh? Nuestro musicalizador. Es genio. Está con todo hoy. Está con todo. Ya quedó. Bien. Mirá cómo espesó, ¿viste? Con la fécula, con el caldito. Y todos se amalgaman los sabores. Y acá, mezclás con un huevito. Y ahora, yo lo que tengo es... Esto va a ir así todo al horno. Me tenés que ayudar ahora a colocar la masa. Ya te muestro, mirá. Sí. Bueno, agarrar los moldecitos. Tenés estos moldecitos para hacer los pies. Y la diferencia entre los pies y las tartas es que, obviamente, van así y tienen tapita y quedan como ese, la tortita de, no sé. Me encanta. Estaba pensando que podemos hacer una de atún también, si tenemos alguna latita por ahí. Espectacular. Atún. Que está bueno. A la de atún le ponés tapa también, ¿no? Le podemos poner tapa. Si querés, podemos seguir haciendo. Está bueno. No, no. Acá tenemos para todos los gustos, ¿eh? Mirá. A esta va así, ¿viste? Esto es como un plato único, en realidad. Si querés, la podés acompañar con una ensalada. Ahora, para estas cenas. Imagínate una cena de dos, cada uno con su tarteleta. Con su tarteleta. Está buenísimo. Me gustó. Me gustó mucho. Pones así. Justo te cae una amiga a comer y, ¿no? Tenés, vos te las podés congelar. Yo te hizo, te iba a decir, las podés frizar. ¿Está? Yo acá lo que hice... Pero en el molde. Mirá que la bestia. Te hago preguntas del ABC de todo. Las frizas en el molde. Exacto. Y del molde, al horno. Y quieres volvés en nylon. Ponele. Exacto. Acá, envolvería en fin y la metería ahí. Mirá, en el segundo lado. Cosas que vos la sacás del horno, sino también la masa sola podés congelar. Es mucho más fácil ya congelarla toda. Con el relleno. Sí, obvio. Bien, perfecto. Aparte, es un toque. O sea, imagínate, llegás de trabajar un día... No tengo ganas. Te das cuenta la saca del freezer y al horno. Un segundo del freezer y al horno. Ah, me encantó. A mí me gustan esas soluciones. Eso está buenísimo. Es que eso es una solución. Sí. Tal cual. Por favor, una vida con más soluciones. Menos problemas, más soluciones. Sí. Queda buenísima. ¿Y a esta también le vas a poner tapa? También le vamos a poner tapa. Perfecto. ¿Y las de verduras no? ¿La vas a dejar? Y las de verduras no. Vamos a dejarlas simplecitas. Por eso te hice mostrarles dos opciones. Bien, esto tiene que ver así como bien rústico. Me encanta. Porque es tipo pie, ¿viste? Es como la de la pelicita roja. Si me gusta el detallecito que haces con la masa, me parece... Es que en realidad, yo qué sé, te da un detallecito. Muy bien. Obvio, las pintás con un huevo. Perfecto. Mirá, y ahora las otras. ¿Y esto al horno cuánto tiempo me va a llevar? Aproximadamente, mirá, estas sin tapa, unos 15 minutos. Perfecto. El tiempo que estoy dispuesta a esperar. Exacto. Si tengo mucha hambre, estoy llegando a mi casa. Lo que tardás, mirá, llegas, le das un baño, haces esto, mientras vas poniendo la mesa y en nuestro caso... La descongelo la noche anterior, ¿no? No, no, a ver. Ah, ni siquiera. No, no, eso no. Mejor todavía. ¿Vos cuando lo frizás algo, tenés dos opciones? O descongelar la noche anterior, acordarte. Sí, que ahí tengo que estar planificada y me cuesta. Ahí a mí ya se me complica. Sí, a mí también, porque no me voy a acordar, porque se me va a pasar. Segunda opción, directamente del freezer al horno. Cualquier cosa congelada la llevas del freezer al horno y no tenés ningún problema. El problema es cuando entras a descongelar, por ejemplo, no sé, este tipo de cosas, el microondas o cosas así, y se te complica por el tema de que cambien las texturas. Ahora, esto es algo que te quiero mostrar, mirá. No te asustes, porque apenas a esto no pusimos crema, no pusimos nada. Queda bien hacia arriba. Ah, ¿tan, tan por arriba? Sí, porque después te baja el queso, ¿entendés? Y si no te quedan esas tartas como que van así... Como hundidas. Hundidas, y no es tan bueno, es tan bueno que te queden... Así que no tengo miedo y le pongo bastante relleno. Mirá, yo lo que le puse a la otra es que lo hacés con ensalada. Ah, y esta de brócoli con tomate echa riquezo, y un huevo, y una cebollita, sí, qué rico. Ah, y bueno, si tenés una rodajita de jamón crudo que te quedó y no sos vegetariano, la querés hacer, te abarras, eso es lo que tienen las tartas, como que son súper versátiles. Sí, me encanta. Bueno, ¿ya llegó Luis Alberto Carvallo? ¿Ya? ¿No? ¿Está llegando, sí? ¿Se está preparando? Bueno, imperdible el hábil declarante con Luis Alberto Carvallo, que regresó a la televisión, una verdadera alegría para Montecarlo Televisión. Bueno, fue muy emocionante el programa de ayer, ¿eh? Donde contó, bueno, los momentos que debió atravesar, pero en un ratito nada más va a estar en Buendío, Uruguay, y en un mano a mano nos va a contar todo lo que vivió Luis Alberto Carvallo, que está como nunca y está con todas las pilas, y que volvió a la televisión y a la pantalla de Montecarlo, ¿eh? Cuidado, que quema de verdad. ¡Opa! Mirá, mirá, mirá esta belleza, por favor. No me digas que no es una buena cena. Esto es amor. ¿Dónde está el amor? El amor está en estas cosas. Sí, estas cosas quedan divinas. Mirá, esta, yo le puse, como te decía, calabaza. Mirá qué fácil que sale. ¡Qué fácil! Ah, y pará, ¿lo tuviste que enmantecar o algo? Porque la masa ya tenía manteca. Tiene pila de manteca la masa. Ah, entonces no es necesario. No ponemos nada, nada, absolutamente. Ay, señores, ¿yo qué quieren que les diga? Mi desayuno me parece que va a ser alguna de estas tarteletas. Me encantó, me encantó. Un aplauso para Pau Basano. Espectacular. Y qué presentación. Que haces un buen bowl de ensalada. Ah, es más, está buenísimo, ¿sabés qué? Ahora que lo pienso, para visto cuando invitas amigos un sábado al mediodía, que decís, ¿qué hago? Hacés cuatro distintas, dos o tres variedades de ensaladas. El día que me ponga a hacer esto, voy a hacer doscientas y las voy a congelar. Te puedes imaginar y ya tengo resuelta mi vida. Viste que bajan, ¿no? Casi que tengo resuelto todo. Viste que bajan. Buenísimo. Espectacular. Pero bueno, quedan re lindas. Divino, divino. La verdad que te felicito. Además, divino a la vista ya. Conquista con la mirada. Quedan lindos. Son como mimos. Exactamente. Gracias, Pau.